Bien amigos, saludos, sean bienvenidos una vez más a este podcast, a este episodio de Abriendo el Podcast. Como de costumbre, gracias a los amigos de Génesis que hacen posible este tipo de conversatorios. A ustedes que son fieles al podcast, que comentan, que le dan like, que comparten, que hacen todo lo que amerita YouTube para que este tipo de proyectos crezcan. En el día de hoy, ya ustedes vieron el título, tenemos a un hombre que respira baloncesto y que toda la vida ha tenido una relación íntima con el baloncesto como jugador y ahora toda su vida como entrenador. Saludos, Bian, antes de presentar a nuestro invitado oficialmente, porque ya la gente vio el título, ¿verdad? Sí señor, gracias a todos los que están aquí, que son parte de esta familia de Abriendo el Juego, en este segundo episodio de esta nueva temporada, que estamos trayendo para todos ustedes, conjuntamente con la cabina de estudios, y por supuesto, gracias a Génesis. Majita, tú ya estás riendo de allá, porque tú sabes que es lo que viene fuego para ti, temprano. No, no, bien, bien, saludo a todos, darle las gracias por esta invitación, muy diferente, porque esto es como un uno contra uno, pero cancha entera. Tú te acostumbrado, tú te acostumbrado, todo tu carrera tú te acostumbraste a que te doblaran. Cuando Majita jugaba, había una época donde, y eso lo crearon ciertos entrenadores que no voy a mencionar, que había un jugador que era el que defendía, pero era golpe que daba. Entonces, ese jugador lo metía o para defender al refuerzo, para sonarlo, o para defender al que más la estuviera metiendo, y era darle un trompón a fulano. Exacto. Y voy a mandar unos saludos, pero no voy a mandar saludos a profesores que me enseñaron un por ciento a jugar, a que gol también. Hay una generación, mira, nosotros hablamos con eso, ¿de eso con qué ha invitado? Fue que hay generaciones que no conocen elementos claves del deporte de la República Dominicana. Y nosotros hemos repetido, y yo creo que es la clave principal, es la columna vertebral de nuestro contenido. Nosotros queremos, así como entendemos de manera personal, también eso lo queremos llevar a la otra generación, y eso es reconocer a las leyendas de nuestro país. Y tú eres una de ellas. Miembro del pabellón del deporte, de la fama del deporte dominicano, como jugador exitosísimo, campeón en todas partes del país, como dirigente también exitoso, no solamente local, sino con la selección nacional. Llevaste tu talento más allá de la República Dominicana, y por eso tú estás aquí, sentado con nosotros. Nosotros queremos recordar a la gente que Maíta Mercedes es una leyenda del deporte dominicano y el baloncesto. ¿Cuáles son las figuras más importantes que usted elomina, Maíta? Bueno. En sentido general. En sentido general. No te manejes. En serio. No, 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 no. ¿La P1? Iride El Valle. Sí. Iride El Valle fue la persona que prácticamente enseñó lo que era música a muchos músicos de diferentes horquetas del país. 70, 80. Por ahí pasaron grandes músicos. Te mencioné a un personaje popular de la República. El Lápico. Debe de ser el más popular de la barriada de Los Minas, ¿verdad? Sujeto de Los Minas también. Sujeto de Los Minas. Sí, sujeto de Los Minas. Vivió un tiempo en Los Minas en Mosa La Para. Ah. Cerca de mi casa, sí. Pero él no es Luminero original. Bueno, yo creo que no, no. Los Mosa no es tan Luminero así, pero el Lápico sí. Kikima. Kikima Hansel Salvador. La figura. Víctor Hansen. Legal. Víctor es de allá de Los Minas. Sí, claro. Ah. Sí. Torben Jaque. Torben sí. Torben Cluita. Uno de los Cluita más influyente. Y con el caso particular de Maíta, es que Maíta nace, se cría y sigue viviendo en Los Minas. Así mismo es. Y ahí moriré. Si Dios quiere. Vamos a hacerlo como de atrás para adelante y de adelante para atrás. Podemos. Tú tienes como mucha… Está muy ansioso. Está muy ansioso de preguntarle ciertas cosas particulares. Temprano, temprano. En mi equipo juega muy poco. Lo veo, no le puedo poner la pelota al final del juego. ¿Sabes qué, Maíta? Porque yo le decía a Maíta ahorita, Maíta se retiran en el 99. Pero luego de, se mantiene en la actividad del baloncesto como dirigente. ¿A qué edad usted retirada, Maíta? Bueno, 99 y nací 64. Eso es que… ¿35? 35 años. ¿Jóven? Joven. Las lesiones. ¿Tenías problemas de…? Sí, yo tuve un ligamento cruzado con problemas. Tuve que operarme. ¿Y no era la misma época? No. Porque ahora tú te esperas de eso y puedes seguir jugando. Sí, puedes seguir jugando. La recuperación es más rápido. Aquí son seis meses, más tecnología. En ese tiempo nueve meses, mucho trabajo físico. Y pierde un paso. Pierde un paso. Que en tu juego era clave. Exactamente. ¿Sabe que yo vine en el día de hoy con un rol de mediador, de buscar balance. De incendiarios. En este cine de vista. Y yo sé que mucha gente está a la espera de que yo las haga. Yo soy la representación del pueblo. Ricardo es un hombre de más baloncesto que yo, aunque yo soy mejor jugador. Pero no me van a permitir irme a esta entrevista sin hacer esta pregunta. Y antes de que se me olvide, tengo que hacértela. Déjenme ya. Cris Duarte dice en una entrevista popular. Hizo con Alofoca la entrevista. La entrevista para ellos. Logran a Cris. Nosotros lo entrevistamos en octubre. Pero él no habló de eso. No ahora parece que sí le salió. De que tú lo cortaste en un campamento. A Cris Duarte. NBA. ¿Qué fue lo que pasó con Cris Duarte? Pero tú me estás hablando del Cris de 12 años o el Cris de ahora. No, él de 12 años lo cortaron en un campamento. Digo, no sé si tenía 12 en particular. No, no. Yo estoy hablando en tiempo. O sea, ¿cuál era el Cris 12 años atrás? Es bueno que tú se lo digas a la gente. Exactamente. Díselo a toda la gente. Por eso digo de cuál que tú me estás hablando si es de ese tiempo. Mira, si fue en el campamento en Nueva York, normalmente nosotros no hacíamos campamento exclusivo. Siempre era un campamento abierto. Se veía el talento. Normalmente era el talento que nos faltaba teniendo ya una preselección aquí y tratábamos de buscarlo. En ese momento realmente no era lo que estábamos buscando. En ese momento no era lo que estábamos buscando. A sus 12 años. Exactamente. Teníamos un André Feli, un Jerry Mato, un Jerry Flores, un Araujo. O sea, era una selección que se había escogido con tiempo y con proyección. Porque después de ahí, ¿qué pasó? Esa selección fue al Mundial. Esa selección ganó Centrovaquim Vito. Esa selección dio su primer paso a ese Mundial ganándole a Brasil, en Colorado. Fue el equipo que de menos puntos perdimos, el equipo de Estados Unidos, que después de ahí llevó nueve jugador a la NBA. O sea, fue un trabajo que se hizo con tiempo, con conciencia, viendo lo que era el inicio del programa, buscando el futuro. Bueno, en esa ocasión no se pudo. Hay que seguirse adelante. O sea, él no estaba en ese momento, pero ahora es un gran jugador. ¿Te ha vuelto a hablar con crisis por eso? Sí, claro. O sea, de eso no hemos hablado. ¿Nunca hemos hablado de eso? No, lo hemos saludado, hemos comentado algunas cosas, pero de eso no. Bueno, pues entonces no lo tomo personal. Ser entrenador es complicado porque la gente te guarda esas cosas. Sí, sí. Pasó un episodio en la misma línea, ¡ay! Con Pinguilín. Exactamente. No, y hay más jugadores. El Luis Solano. Cortado también, pero el episodio antes de pasar esos. Porque luego Luis David fue en NBA también. Luis David practicó, si la memoria no me falla, fue para el Centro Vázquez el 16. Marita, ese corte. No, ese corte fue para, sí, Centro Vázquez, que era en México, en Nayarit. 15. Sí. 15. Nayarit por ahí, sí. El último Centro Vázquez fue en Panamá en 2016. Exacto. Yo creo que fue 14, me parece. No se me olvida que se hizo un juego de fogueo en el Mauricio. En el Mauricio Vázquez. Sí. Y que la gente vitoreaba y aplaudía mucho a Luis David, que hizo un gran juego. Lo que pasa es que ese corte ya estaba hecho, probablemente. No se me olvida que Francisco García fue, se jugó y Francisco le estaba dando aliento. La cancha se llenó y el público estaba aplaudiendo a Luis David. Luis David es cortado y ustedes son criticados por la fanaticada. Dime de eso y me imagino que ya es una costumbre para ti, como tú en algún momento como jugador te acostumbraste a que te vocearon de todo. Como dirigente también tú te acostumbras a que te critiquen, ¿verdad? Eso es así. Eso ya es una costumbre. Eso es parte del aprendizaje. Como diría, al principio sí tú lo tomabas en cuenta, pero no, con el tiempo ya tú te vas curando. ¿Y qué pasó con Ping y Ding? Mira lo que pasa. En esa ocasión, nosotros tenemos un compromiso de clasificar. Esa clasificación era lo que nos daba el paso a que nosotros pudiéramos estar o tener la oportunidad de participar en el Mundial. Nos tenemos que quedar cuartos. Ese fue el primer objetivo. El segundo objetivo es que cuando estamos conformando el equipo, tenemos cuatro jugadores que no tienen toda la experiencia de ese nivel FIBA. Estaba Ángel Núñez, que era, en ese momento, si tú veías la estructura de Ángel Núñez, tú decías, el jugador más completo que tenemos ahora mismo. Estaba, Hélvino, Hélvino estaba. Estaba el que tú acabas de mencionar ahora, Ping y Ling. Creo que eran tres jugadores. Tres jugadores. De esa posición. Más o menos, no recuerdo ahora mismo esos dos, pero eran de tres a cuatro jugadores. Nosotros decidimos. Ah, bueno, en ese grupo también estaba Núñez, el armador. ¿Cuál? El de Mauricio. ¿Danilo? Danilo Núñez. Danielito. Danielito, que tengo una anécdota muy buena de él. Ah, sí. Una de muchas que tiene Danielito. Bueno, estuvo también ahí. Y en ese momento realmente no era lo que teníamos como para cumplir su objetivo de clasificar, porque ese fue el mandato. El mandato no fue, no, hay que clasificar, porque si no estamos fuera del ciclo. Fuera del ciclo eran cuatro años. Porque mucha gente quizá no entiende. Es lo que tú dices, bueno, yo quiero ver a X jugador, pero tú no conoces el propósito que tenga el equipo. Y el plan de trabajo. Y lógico, lógico. Y que en ese partido, como ya decía Ricardo, ya los cortes prácticamente estaban hechos. Estaban casi hechos. Sí, ahí se llegó y estaban hechos los cortes. Lo que pasa es que a la gente... Y la verdad es que estaba crudo. A la gente no le supo bien eso, porque Ping y Ling siempre ha sido un jugador que gusta mucho aquí. Del barrio. Y luego de Cosas de la Vida, Ping y Ling pisó un tabloncillo de NBA. Exacto. Entonces el comentario que le llega a la gente una vez, míralo ahí, aquí la gente no sabe porque fue NBA. Él lo dijo después también. Él lo dijo después. En un momento, Majita lo corta. ¿Lo dijo? ¿Quién lo dijo? Volvió a Ping y Ling luego de él. O sea, se sintió mal en el momento. Pues naturalmente. Eso es normal. Es normal. Pero a ti te cortaron, Majita, en un momento. Sí, 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 sí. Y de una selección del distrito. Ya tú sabes. De una selección del distrito. Y luego, a los dos siguientes meses, vino la preparación de la selección que iba para el Centro Basque. Y yo fui el armador titular de esa selección. Para que la gente vea. Majita ha tenido la oportunidad de ser jugador, élite del país, selección nacional. Discutiblemente una de las mejores selecciones que ha tenido el país en el 95, el Centro Basque que se perdió aquí ante Cuba. Claro. Y ha tenido la oportunidad de dirigir al más alto nivel, porque ha sido dirigente también de la selección nacional de baloncesto. Hay tres millones de debates, Majita. De que el vaquebol de antes, de que el vaquebol de ahora, que el mejor, el de antes. Yo sé que tú con eso probablemente te vas a manejar, porque tú manejas muchachos de esta época. Pero para ti, ¿cuál es la diferencia entre ese baloncesto mucho más romántico al de esta época? Ah, el atleticismo. Realmente nosotros no teníamos las condiciones que tienen los muchachos ahora en la parte atlética. Pueden correr, pueden saltar. Las habilidades son más depuradas que las que nosotros teníamos. Nosotros era un poquito más el juego, como dicen, científico. Era más, fíjate que en cierta forma en la época cambia un poquito la figura del armador cuando yo comienzo a tratar de hacer ofensiva. Pero no solamente yo. Eso también lo tenía Winston Rogers. Lo que pasa es que la gente en ese tiempo no se dio cuenta de que el armador con el tiempo tenía que ser ofensivo. Después vino ese cambio por mi juego, por mi forma de jugar, porque al principio en mi categoría menor, yo jugaba de dos, la posición dos. O sea, tenía eso natural. Y que lo pudiste hacer luego. Más fácil cuando hice el campo como armador. Y como, no, no, y están jugando con Víctor, con Víctor Hansen. Ustedes los dos pudieron coexistir porque tenían capacidad para poder anotar. Sí, sí, sí. Y él cumplía con el parámetro del momento de que el armador era el que asistía y repartía. Y podía anotar. Y también Víctor anotaba. Sí, podía anotar. Claro. Esa era una gran ventaja. Pero ¿quién se dio cuenta de eso? Leandro de la Cruz. Que vamos a hablar de ese tema ahora también. Nadie se dio cuenta de eso. Leandro de la Cruz. Porque cuando estábamos con el equipo de los Minas, no podíamos coexistir Víctor y yo porque entendían que no, que dos armadores, que es mejor buscar uno que nos ayude, hacer un cambio. Y cuando Leandro de la Cruz llegó, le dije, no, yo voy a jugar con los dos armadores. Y así. Que eso era un pecado en aquella época. Sí, 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 sí. Tú tenías un armador y un churingar. Lo que pasa es que Leandro estaba bien. Adelantado porque ahora es normal que tú en algún momento tengas hasta dos armadores, sobre todo en FIBA. Sí, sí, sí. Que tú juegues con dos tipos de la posición uno, que hay uno que anota más que el otro. Claro. Pues pasa. Que muchas veces va a pasar en esta selección. Me imagino que va a pasar, porque hay ahora el recurso. Puede ser que tú puedas tener en cancha a Gelby y a Andrés. ¿Verdad? Sí. Puede ser que tú tengas en cancha a Andrés y a Mike. Pasó ahora en la ventana. Puede ser que tú tengas en cancha a Gelby y a Jan. ¿Verdad? Todo depende de lo que se busque. O sea, hay momentos que te dé el partido. Y Jan se presta para eso porque Jan es un convogar. O sea, Jan puede jugar uno y dos y anota. Porque el tema es que eso cambió a partir de ese. Tú viste a alguien. Tú dices que tú jugabas en categoría menor de dos. Pero tú te veías en alguien. Cuando tú jugabas a que volviste, tú dices, yo quiero ser como ese tipo. ¿Alguien te inspiró a tu estilo de juego? Sí. A Isa Tomás. Ese era uno. Ese es el juego que más te me parece. Es parecido. Sí, sí. Y adelantado a la fecha. Ahí se atoma. Tiene un movimiento del 80 de la época. ¿Sabes qué rompe con eso? Igual Magita. Magita. Isaías rompe desde Cousy, de Maravich. Y bueno, llega Magic. Era totalmente anormal. Pero quien rompe con un hombre pequeño que pueda anotar pelotas en la liga, Isaías. Y después llegaron los Team Harden y compañeros. Exacto. Y arrancaron. Decía Vinicio en una entrevista que le hicimos. Y yo se lo pregunté a Chicho en paz descanse. Que ustedes eran un enfermo de la práctica. Y ustedes tiraban mil tiros diarios. ¿Eso no pasa ahora, Magita? No, no. Es muy difícil. ¿Por qué? Se trabaja muy poco. Sobre todo en lo que es categoría menores se hace muy poco. Ese tipo de trabajo que nosotros lo hacíamos. Inclusive lo hacíamos particular. Hay que estarlo motivando, diciéndole, preguntándole, por ejemplo, ¿Quién tiró 500 tiros esta semana? En la semana. Sumado. Sí, sumado. ¿Quién tiró en la semana 500 tiros? No llega. ¿Y qué? ¿Que son más vagos? Bueno, se preocupan más por jugar que por entrenar. Pero que cuando tú entrenas, que tú no fallas. ¿Ustedes, estos tipos no fallaban en un momento? Dijo que sí, que son vagos. Sí, en sus palabras. En sus palabras. Sí, en sus vagos. Es vagancia. Eso es. O sea, tú tienes que crear ese tipo de trabajo. Tú sentirlo de que tienes que hacerlo. Por ejemplo, tú sabes que hay un jugador que tú le dices, no tira. Tú no metes la pelota. Boyón no metía la pelota. Pero Boyón aprendió a tirar por lo menos un tiro solo, cómodo. Un tirito. A meter un tirito de tres. ¿Pero por qué? Por el trabajo. Porque cuando nosotros jugábamos, yo me recuerdo, le hacíamos zona a Mauricio, le hacíamos así. Y abríamos para los dos lados. Como le hacen a Westbrook en los Lakers. Bueno, hay un caso de trabajo. Y es de otra generación, pero de esta época. Cuando Gerardo Azuero fue drafteado por los Titan en el 2010, Gerardo no tiraba. Gerardo era un penetrador. Y la gran duda era cómo este muchacho, que va tanto al aro y atropella, se va a mantener en el baloncesto. Pues Gerardo, a base de trabajo, se convirtió en el mejor tirador del país. Que salió un tiro que es envidiable. Pero vea a Mauricio, ¿tú quieres entrevistar a Gerardo? Vea a Mauricio a las siete de la mañana, cualquier día. La cancha. Trabajador incansable. Exacto. Y yo no sé, eso es propio de la juventud. Cómo esos muchachos, sabiendo que a base de trabajo pueden ser mucho mejor, sin mencionar a nadie en particular, no lo hacen. Eso es. Y la juventud se le va. Bueno, pero es lo que te digo. Eso tiene que venir desde abajo. Quién te entrena, quién te enseña, quién te motiva que tú tienes que seguir trabajando, quién te hace un método de trabajo, un entrenador te diga, mira, este es el plan que tú vas a tener con estos tiros, tú tienes que hacerlo diario. Porque esa es la motivación también, de que el jugador pueda hacerlo, o sea, de que el jugador se interese. El entrenador antes tenía un rol de como un padre. O sea, los jugadores veían 70, 80, 90. Veían al entrenador, es un respeto mayor. O sea, el tipo que me está enseñando a jugar, el tipo que me está corrigiendo técnicamente. Ya no se ve eso. Porque ahora tú tienes que ser psicólogo. Tienes que lucrarte en su psíquica de él, ver su temperamento, cómo reacciona, cómo tú. Hay veces que, por ejemplo, yo hago cosas que lo molesten para ver cómo reacciona. Provocarlo. Provocarlo, sí. A ver, bueno, no me da esto, no me da aquello. Déjame provocarlo por aquí a ver si se consiguen cosas. Se consiguen, de verdad. Sí, porque todo esto, el que lo está viendo, tiene que entender que Maíta tiene una facilidad mayor. Fue jugador y fue dirigente. O sea, y es dirigente. Técnico como tal. Mejor dirigente de la República Dominicana. No te eches para atrás. Ven, pégate al micrófono. Bueno, para mí. Para Maíta, claro. Para mí, mira. Lo primero es que yo soy un jugador que fui privilegiado. ¿De quiénes te dirigieron? Exactamente. Desde categoría menores. Ok. Cuando yo vengo a los mina, que caigo en la mano, por ejemplo, Humberto Rodríguez, Faisal Avera en la selección de Mulfray, luego Sergio Abreu, que estaba también ahí, luego paso Fernando Teruel. Usted dirigieron lo mejor, literalmente. Osiris Duquela, Leandro de la Cruz, y después ya al final un poco el amigo Héctor Baez. O sea, cuando tú tienes ese currículo de entrenadores, ahí están los mejores. Sí, pero de todo eso, tienes que elegir uno. Sí, el mío, el mío, el mío. El mío por la característica y por lo que yo aprendí y vi de él, no solamente en cancha, sino fuera de cancha, porque yo me concentraba mucho en lo que hacía un entrenador fuera de cancha. O sea, yo estando en la banca. Y siempre le digo a mis jugadores que entreno y a los muchachos jóvenes que la mayoría de las cosas, más del 60% de lo que yo aprendí es el baquebol, lo vi de la banca. Siempre. No, tuviste poco, pero tú estabas poco en la banca. Bueno, pero recuérdate que en los primeros años, primero yo, en la banca, después de ahí. Jugando 40 minutos, patoreando, ¿no quiere decir? No, 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 yo te lo voy a decir, honestamente lo voy a decir. Para mí el más completo, el más completo, Osiris Tuquela. Osiris lo tenía todo, buen estratega, buen entrenador, se preparaba bien para el juego, lo que uno hace como scouting ahora, eso lo hacía Osiris muy bien en ese tiempo. Osiris no tenía una mala pulga, no tenía mala pulga. Ah, no, había que ir por la derecha. Pero a veces aún yendo por la derecha, no tenía mala pulga. No, 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 Osiris. Osiris, mira, y también al mismo tiempo fue lo que yo aprendí de ellos, o sea, como aprendizaje. Estaba adelantado a la época. Osiris era un tipo que se acostaba a las 4, a las 5 de la mañana viendo el juego de la NBA, porque él tenía esa facilidad con parábolas y ese tipo de cosas y se adelantaba. Ahora bien, el que yo entiendo que más enseña para mí el juego es Leandro de la Cruz. Leandro de la Cruz, el que realmente me enseñó a conocerlo a los sextos fue Leandro de la Cruz. La parte emotiva del juego, Fernando Teruel. Ah, no, Teruel es actor. Fernando Teruel. Ah, y debo decir que una de las personas que me ayudó mucho en esa parte se llama Modesto Pechera Guillén. Saludos para Pechera. El único entrenador que luego del Palacio del Juego tenía un programa de radio. Sí. Yo era uno de los vendedores. ¿Una comercializador, Maito, también? Ah, pero tú vende de anuncios, Maita. Sí, sí, sí. Se la abucaba. Por eso, dirigente de esa época, era por el tema de la época y la pasión. Tenía una particularidad. Nosotros le decimos locos, porque eran enfermos con el vaquebol. Yo he oído cuentos de Teruel, me hacía el difunto Leo López Cuento y Rolando Guante, que cuando Teruel perdía, se iba al malecón. Sí, la camina. Se iban a hablar del juego, veían, hasta las cinco de la mañana. Cuatro de la mañana, no llegaban a su casa. Entonces, eso no pasa ya. Era otra época, obviamente. Le voy a dar una letra de eso. Dame una letra de eso, por favor. Pero trágica, media trágica, porque fue en el Mundial del 83, Mundial Juvenil en España. Nosotros estábamos jugando contra Argentina. Recuerdo que tenían ahí a Campana, el pichi Campana. El tipo nos anotó 50 y dos puntos. Y en la primera mitad, Fernando, ya tú sabes. Regado. Estaba perdiendo de 20 y entró regado. Y Fernando golpeó una puerta de cristal así. Bala de barato. Sangrando así por la mano. Y terminó la charla. Sangrando. Para impresionarlo a ustedes. Para impresionar. Pero qué va, el pichi nos metió 50. Me imagino que buscaba el punto. Sí, sí. En esta época que es complicada por el aspecto generacional, de que los jóvenes a veces son muy irreverentes, de que no quieren respetar. ¿Tú has tenido temas con jugadores que te cuadran? Que se te han cuadrado. Sí, hubo uno. Y fue un americano con San Carlos. Eh, a ver si recuerdo el nombre. Era un zurdo mató. Creo que algo así. Bueno. Era con él. Sí, pero fue en el medio del juego. Entrando para el camerino en una primera mitad. Yo le estaba exigiendo como que tenía que dar mal. Y esas cosas. Se puso bronco. Se puso agresivo. ¿Y nativo no? No. No, hasta ahora no. Sí, me imagino que discusiones agrias con jugadores. Eh, agria, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Qué es un dirigente? Sin faltar el respeto. Ahí voy. O sea, técnicamente sí. Tú a él, me imagino. Pero te digo, hay jugadores que si se hace, se, la cosa se pone un poquito, se sale del control y hay jugadores. No, hasta ahí no. No, todavía no. Hasta ahí no, gracias a Dios. ¿Qué es un dirigente cuando dos jugadores de un equipo profesional, no estamos hablando de una liga de báquetbol como jugamos Ricardo y yo, pero un dirigente, Beca y dos jugadores que se van a estar trompadas o centraron? ¿Qué hace el dirigente ahí? Bueno, mira, lo primero es tratar de que no peleen. Claro, está. Se calma, se agarra uno, esto, lo otro, pero en el momento uno no sabe cómo van a reaccionar. O sea, muchas veces la ayuda de los compañeros, de los jugadores, las cosas. Ya el tema del dirigente debe entrar después de, o sea, cómo va a resolver ese problema. Porque a lo mejor si el dirigente no se dio cuenta de que eso estaba existiendo antes, entonces el dirigente tiene culpa de que eso llegara hasta ahí. ¿Y cómo coexisten dos jugadores sin hablarse una temporada completa? ¿Fue uno o fueron dos? ¿Por qué te ríes? No, yo te voy a hacer otra cosa. ¿Por qué te ríes? ¿Cómo coexisten dos jugadores? ¿Cómo coexisten dos jugadores? Que no se hablan. Que no se hablan. Oye, que sean campeones. Y campeones. O sea, quinteto los dos, uno el uno y el otro el dos, y que no se hablan. ¿Y quién te dijo eso? Tú mismo. Yo he visto entrevistas tuyas. Sí, sí, sí. Víctor Hansen. Víctor Hansen. ¿Y quién? Y Mayta Mercedes. ¿Cómo ustedes? Eso tú lo habías dicho antes, Mayta, en algún lado. Sí, sí, sí. Tú lo dijiste en el programa de radio una vez, en el juego. Pero tú habías hablado de eso antes, porque yo nunca había escuchado eso. No, no, no. O sea, el que entienda. Mayta, ¿eso fue en qué año? 9-3. 9-3. No, 9-3. ¿Ustedes fueron campeones? Eso fue en 86. En 86. Cuando Lomina llegó al torneo. Cuando va a la franquicia. Sí, exactamente. O sea, Mayta y Víctor Hansen, los dos, miembros del bayón de la fama del deporte dominicano. Los dos no se hablaban. ¿Ustedes no se hablaban desde el 86? No, no. Te voy a hacer la historia, miren. A ver. Por favor. Recuerden que lo que es Lomina hoy. Yo no entiendo eso. Era antes de dos clubes. Los nómadas y los coloides. Ah, es que eran rivales. Éramos rivales. Ok. Entonces yo era los nómadas y los coloides. Víctor jugaba una categoría más alta que yo. O sea, yo me imagino que nosotros enfrentábamos a esos. Víctor había llevado uno o dos años más. Cuando se enfrentaban a esos barrios debían ser encendidos. No, y convivíamos en la misma cancha. ¿Era en la misma cancha que estaban los dos clubes? Era una cancha para los dos clubes. Para los dos clubes. Oh, bueno. Sí, porque por lo menos en Mauricio hay dos clubes, pero son canchas diferentes. Mauricio, ¿cuál? Mauricio Baez. ¿Y quién? Hay otro club en Villajuana. El Dosa. Sí, pero ese está un poquito más. Pero se tiran candelas. Sí, 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 porque son del barrio. Sí, es Mariano. Bueno, pues entonces, se crea lo que estábamos hablando fuera de la entrevista ahorita, que era lo de Eduardo Gómez, Hugo Cabrera. Uno tiene sus seguidores, Víctor tiene los suyos de ambos lados. Cuando se enfrentaban los equipos era esa rivalidad. Nunca fue por problemas. Deportivo todo. No, no, no. Y por problemas personales que no nos hablaron. Era porque Víctor entendía que yo tenía una distancia y yo también tenía que él tenía una distancia. Y ahí éramos muy poco comunicativos en ese aspecto. O sea, eran egos. Yo creo que sí. O sea, y aparte de eso el ego de que yo represento esta parte y él representa aquel parte. Eso surgió y entonces cuando viene la franquicia, que otorga la franquicia, bueno, primero se unieron los dos clubes. Y ahí fue que salió los Mina, Club Los Mina. Ok. Que dicen unión nómada con los ídolos de Club Los Mina. Cuando viene entonces el torneo presupuesto, lo ganamos. Eso no otorga la oportunidad de entrar al baloncesto superior porque también al mismo tiempo teníamos cinco jugadores que jugaban en los equipos superiores. Exacto. Y nos entregan la franquicia. El primer día de práctica, mi hermana. ¿Y ustedes saben quién es el entrenador? Osiris Duqueira. Ah, Osiris fue que le tocó lidiar con eso. Sí, el primer entrenador. Bueno, pues entonces entrenábamos y eso. Entrenábamos bien, o sea, pero no nos hablábamos. Bueno, llegó el momento en que eso se filtró, por decirlo así, se filtró en la práctica de la selección nacional. Ajá. Entonces cuando terminaba la práctica, que casi no se usa eso, que cuando terminábamos la práctica uno siempre entraba a los camerinos. Ah, se echase esa agüita fría y esas cosas. Entonces ahí estaban Boyón Domínguez, Tepo, recuerdo, Evaristo Pérez. Había otro, Estor Gil, que era un poquito introvertido. Es un poquito introvertido. Y entonces comenzaron a decir, pero todos no se hablan. ¡Guau! ¡Qué vergüenza! ¡Enchincharon! Entonces a Víctor le dio vergüenza y a mí también me dio vergüenza. Ajá. Mira, pues todos se hablan. Tepo era más porque Tepo era conchanchan de Víctor. Ok. No, usted es aquel que tiene, el que está aquí, tiene que hablarse en esta selección. Yo, ¿cuándo? Nos quedamos así. Y en un momento entonces que cuando vino la participación con los Minas, el que rompió el hielo fue Víctor, realmente. Ok. Dijo, óyeme, tú y yo tenemos que hablar. ¿Eso fue qué año? Eso fue en el 84, por ahí. No, no, 83, 83, el año de campeón. Y yo tenemos que hablar. O sea, 93. Perdón, 93. 93. Siempre confunden el 93 con el 83 con el Mundial Juvenil. Y tenemos que hablar y eso. Pero ustedes empezaron el torneo sin hablar. Sin hablar. En el 93. Jugando. Y jugaba. Y me la pasaba. Y me la pasaba. Y cuando él te dijo eso, tú estás con la playoff, final. Sí, porque yo entiendo que comenzamos a sentir la presión. Porque la información comenzó a filtrarse también fuera de lo que era en torno del báquebol. O sea, en los fanáticos. En los mismos directivos. Entonces, eso comenzó a presionar. Oye, hombre, tenemos que resolver este problema. Vamos a soltar eso. Vamos a hablar. Y después de ahí. Y hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Tremenda persona. Víctor también hizo carrera de dirigente. Sí, sí. Y hemos estado juntos dirigiendo. Han dirigido juntos. Sí, claro. Ese tema de Lumina, aquí hay varios torneos deportivos que han marcado un precedente. Dentro de los torneos campeonatos. Aquí se ha hablado mucho de los campeonatos del Vario últimamente. Se habla mucho de lo de Mauricio. San Lázaro. Lo de San Lázaro. San Carlos de los 90 con Sergio Abreu, con Ebarito, con Lolo. Pero ese del 93 es uno de los que marcó precedente. Debe de ser uno de tus recuerdos más bonitos como jugador. ¿Qué pasó en ese torneo? Cuando ese tridente tuyo, con Víctor, con el Grillo, enfrentando a Arroyo Hondo, clubes diferentes. Lo mina una barriada de un sector populoso. Y Arroyo Hondo, vamos a ponerlo en buen dominicano actual, un club opi. ¿Verdad? Un choque de clases sociales. Un choque de clases sociales que antes eran marcadas. Grande. Muy marcadas. Y sobre todo en el balonceto era que se reflejaba eso. Háblame un poco de esa época. Primero, ¿cómo llegó el Grillo? ¿Cómo llegó José Vargas? Bueno, mira, el Grillo, nosotros fuimos al pre-olímpico en Puerto Rico. Y el Grillo era complicado. La cuestión de las habitaciones y cosas. Le gustaba quedarse solo, pero en este momento no se podía. No era ningún estúpido, por decirlo, en un buen sentido de la palabra. Cuando dijo, Grillo, ¿con quién tú te quieres quedar? No, con Maita. ¿Quién es que la pasa? El armador. El armador. Es del rumbo y mío. Bueno, bueno. Pero teníamos buena relación porque veníamos desde el Mundial Juvenil. Y en una yo lo veo en la cama y digo, pero ven acá. Pero yo puedo jugar con los Minas. Pensando yo así, mirándolo. Digo, José, ven acá. ¿Y tú no piensas jugar en Dominicana? Me dice, sí, sí. Oye, José, yo te voy a llevar el equipo que tú nunca en la vida vas a olvidar. Porque los fanáticos se van a volver locos contigo. Los Minas. ¿Verdad? Sí, sí, vámonos para los Minas. Tú verás que eso va a ser bueno. Dice José, bueno. ¿Tú sabes, Maita? ¿Tú sabes lo que quieres decir? ¿Tú sabes? Su cuarto. Su cuarto. ¿Cuánto hay? Con eso no hay problema, José. Llamé a todos. Se movieron la gente de una vez. Y ahí logramos conseguir al Grillo. Me recuerdo yo que ese primer juego, cuando el Grillo fue con los Minas. Una locura. Una locura. Bueno, entonces ahí comenzamos a hacer ese grupo. Teníamos un buen entrenador, Leandro Lacruz. Pudo lidiar con nosotros, amarrarnos un poco, crear una filosofía ahí. Luego vinieron los inconvenientes al principio. Siempre eso pasa, inconvenientes. Por la actitud de José, con Leandro, con nosotros. Yo tenía que estar más encima de José. Aparte de que estaba en la cancha con él, también tenía que estar fuera de la cancha encima de él. El psicólogo. El Grillo tiene un temperamento fuerte. Sí, fuerte. Había momentos que el Grillo se me aparecía a las 4 de la mañana en mi casa. ¿Tenemos que hablar? ¿Cómo así? Sí, sí, cuando había inconvenientes. No, que esto y que lo otro. Y dije, no, mira, esta es la forma de Leandro. Sí, dame que. No, esta es la forma de Leandro. Tú tienes que respetar esto porque el entrenador le ha hecho esto y esto. Y para nosotros conseguir esto, tú tienes que alinearte. Pues así se hizo el grupo. Recuerdo que después conseguimos. Ah, bueno, había un tema que se dio que fue Leandro. Nosotros tenemos a Wes Correa. Sí, Alboricua. Yo le dije a Leandro, Leandro, con Wes nosotros no vamos a ganar el torneo. ¿Cómo va a ser mentir con Ojo? Con Wes nosotros no vamos a ganar el torneo. ¿Y por qué? Bueno, porque Wes no va a poder defender a Vinicius en una final. Si no toca con Arroyo Gondo. Bueno, pues sucede. ¿Y a quién tú me recomiendas? Nosotros habíamos jugado unos partidos de fogueo antes de irnos a Puerto Rico con unos americanos que jugaron en torneo de las romanas. Y yo vi a Marcha Wilson. ¿Y a Marcha Wilson? Ahí fue que yo vi a Marcha Wilson, 6-7. Defendió a Vinicius, yo lo vi defendiendo a Vinicius. Un tipo más alto. Bueno, pues entonces, cuando viene Wes y nosotros lo cambiamos. Bueno, Wes venía como de meter 30. No sé si recuerdan que el Atlántico sacaron las correas. Por la correa. Y después entonces nosotros cambiamos a Wes. Cuando llega Marcha Wilson al primer juego, en los calentamientos, Marcha Wilson anota casi 16 tiros corridos de 3. Los fanáticos se pararon. El Palacio Lleno en práctica. Sí, en práctica era eso. Sí, en práctica. El hombre no llegó ni a 6 puntos en el juego. Le fue mal ese día. Mal, mal, muy mal, muy mal. Ya tú sabes, los fanáticos. Y botaron a Huay Correa para traer eso. Sí, para traer eso. Otra de las cosas que pasaba era que, por ejemplo, yo vivía, yo vivo en la misma calle, pero vivía en una esquina y mi habitación estaba cerca de la calle. Tú podías escuchar voces que te pasaban por la mañana. Si siguen así jugando, no le van a ganar a nadie. Sí. ¿Qué es lo que hicimos, la gente? Sí, sí. Tú escuchabas en los minas. Sí, porque todo el mundo sabía dónde tú vivías. Sí. Y por la mañana y en el día antes de los partidos, tú escuchabas la trompeta para parar, papá, en varios sitios. Y la gente pasando y te esperaban afuera, imagino. Sí, sí, sí. Eso era una locura. ¿Incluyendo mujeres? Entonces, como te sigues diciendo, déjame terminar el tema del grillo. Ok, ok. Déjame terminar el tema del grillo. Ok, entonces, termínalo. Para que entremos en ese tema. Sí, sí. Bueno, pues entonces ya el grillo ahí se alineó. Nosotros cambiamos a West. Vino Marshall Wilson. Después Marshall fue la diferencia. Después se vio otro Marshall Wilson. Y así pudimos lograr ganar el torneo. Yo recuerdo que faltando los 30 o los 40 segundos, el equipo estaba en el piso. ¿Quién fue que lo anotó ahí? No recuerdo bien. Vinicio. Yo no recuerdo que lo anotó. Yo tenía ganado. Íbamos para la banca y Víctor dio el quinto FAO. Y ahí fue que yo dije, vamos, 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 que todavía hay tiempo de ganar este juego. Ya los fanáticos estaban yendo. Y así fue. Un tiro de tres, después esto, lo otro, que el FAO. Y luego el ganato para ganar. Y después lo del ganato para ganar. Que es uno de los ganatos, yo digo que es un highlight. Lo anota él. El que no sepa, lo anota él. Vamos a colocar para que la gente lo vea. Majita Mercedes. Siguiente segundo. Majita Mercedes. Majita suelta. Y ganó el juego. Y acabó el juego. ¡Victoria para los Vidas! ¡Los Vidas ganó! Sí. Eso es uno de los highlights más. Gracias a Dios eso está recuperado y está en YouTube. Sí, está en YouTube. Es uno de los highlights de los más trascendentes del vaquebol. Porque fue un ganato para ganar el torneo. Tú sabes que yo quisiera destacar porque Majita hablaba del 93. Pero ese no, también yo no lo viví. Tú, creo que tú tampoco, porque tú tenías dos años. ¿Cuál? El campeonato de la piscina. Arroyo Andonaco. No, yo no lo viví. Tú no lo viviste. Yo incluso en el 93 no lo vivo. Yo tenía siete años. Sí, ese yo me acuerdo. Ese yo me acuerdo. Y yo sí lo que he visto son videos y he leído al respecto. Pero la final de las piscinas, Arroyo Andonaco, es considerada como la final de mayor talento que se ha visto. Tú estuviste ahí. No jugaste a nivel de los otros porque tú eras un muchacho que estaba ahí en la banca. Campeonato de los gananos de City enfrentando a Humberto. Ajá. Los compadres. Eran los compadres. Pero los trabucos que había de los dos lados, sobre todo el trabucos que había. Iban a pelear los compadres. Ah. En los mismos finales. Ajá. Sí, porque creo que fue posible que le pidió un tiempo a... No, creo que fue al revés. Uno pidió un tiempo ganando como de 30. Ah, es una falta de respeto. Pero parece que fue en el sentido como de la parte psicológica del partido, como tratando de avasallar. Es decir, como mentalmente, como decir, te vamos a pasar por encima, es así que viene. Así fue que lo viste. Mandó un mensaje. Sí, un mensaje, realmente. Sí, porque es un partido de la serie que pasa bien abierto. Sí. Ese debe de ser. El sexto juego, creo. El sexto, sí. Si fue el sexto, entonces fue Osirica se lo pidió a Huerta. Que se empata tres de la serie. Exactamente. Sí, ahí fue el sexto. Y van al séptimo. Entonces, estamos hablando de que en esa final estaban Chicho Civilio, estaba Vinicius Muñoz. Hugo Cabrera. Bueno, Chicho es que trae a Marcelo Starks para esa final. Estaba Hugo Cabrera. O sea, estamos hablando de que parte del Monte Rochmoor, de la historia del baloncesto dominicano, ahí habían tres. Vinicius, Evarito. Y Hugo. No. Vinicius, Chicho y Hugo. Estaban los tres. No, y los tres, porque a veces tú coincides con vos. En su pico. Los tres en un gran momento. Un gran momento, claro. Los tres en un gran momento. Y tú fuiste parte de eso. Estando en la banca, me imagino aprendiendo lo que te iba a tocar luego. No, yo aprendí mucho porque al principio jugué mucho. Yo fui novato del año ese año. En esa temporada de la final. Sí, novato del año. A ver. Para ti esa es entre las mejores finales que tú has visto en el baloncesto dominicano. Sí, claro. Esa, sí, yo la viví. Esa fue mejor que la del 93, Maita. Lo que pasa es que en el 93 ya tú eras. No, y que en los 93. Sí, sí, fue mejor. Manny Bell, ¿verdad? Sí, sí. Hugo y Chicho en las laterales. Wilson Rodgers. Tito Halford, Marcelo Starr. La locura. Y del otro lado tú tenías a Víctor Chacoma y Robinson, Vinicius. Tony Sánchez. Mario Belson. Wow. Sí, que eran niveles diferentes porque yo te digo algo. La de esta época. Jaime Grifo. Que al 93 tenía. Ustedes tenían a Víctor, Hansen, tú. El Grillo. El refuerzo, hombre. Michael Wilson. Michael Wilson. De la otra lado estaba Stify. Stify. Junior, la antigua. No se me olvida. Chacón, Vinicius, Minguaquino, que era el armador de ellos. Eran buenos grupos. Pues yo creo que en el 80. Bombo Abreu. El Bombo. El Bombo. El Bombo porque en esa época el torneo era abierto. Abierto. Y, oye, me hace otra cosa. Con ese torneo abierto tú veis equipo. Y de un lado Epinal. Y del otro Madrigal. Ninguno de la capital. Exacto. Madrigal. De un torneo abierto. Apélicale a quizás a un joven de ahora que está viendo un torneo. Abierto. Abierto. De que no había y que no. Que fue un refuerzo nacional. Pero el Yayo Almonte, que es santiaguero. Sí. Es más conocido que muchos capitaleños que jugaron aquí. Exactamente. Epinal, el de San Pedro. No, Mauricio Espinal. El IESEL Madrigal es de San Pedro. Madrigal es de San Pedro. Epinal es de Santiago. Ajá. Víctor Collado jugó aquí con Lomina también. Carlos Collado. Carlito Collado. Carlito Collado. Que lo único que hacía era tirar de tres. Sí, de tres. En la época. Porque ahora hay una limitación por zona. ¿Verdad? Sí, una demarcación. Exacto. Antes el torneo superior del distrito jugaba todo el mundo. Si Víctor Lomina jugaba ahora mismo para la capital. Jugaba como nativo. Jugaba como nativo. Ahora tenía que jugar como refuerzo. Entonces hay complicaciones. En la época, Santos Ceballos una vez fue. El madrador de Mauricio Baez, que es santiaguero también. Ramón Feliciano. Feliciano San Pedro de Macorí. Domingo Rosario. Ese fue el jugador Feliciano. Que a mí más me ha impactado en la época con que él jugó y lo que él hacía. Pero yo vi a Feliciano con Mauricio. Pero después con Villaduarte. Villaduarte, sí. Se la pasaba por atrás. Que tú decías, no, espérate. Y este tipo. A lo mejor adelantado. Yo no había jugado a Domingo Rosario. Es un mejor momento. No lo había jugado. O sea, es que para Maíta, vamos a entrar entre... Vamos y venimos. Y tiene que... Tú hablaste ahorita de Isaiah Thomas. Isaiah como tu inspiración. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema del baloncesto dominicano con los point guards? Tú que fuiste entrenador y que has sido dirigente allá para acá. ¿Cuál es el problema con el dominicano? Que no puede... Que no hemos podido desarrollar por un buen tiempo. Aunque ahora, en estos últimos cuatro o cinco años, hemos visto buen talento con Elvis. Ahora tenemos a Jan que viene subiendo. Pero nos pasamos un tiempo desde bollón hasta coronado, diría yo. De no tener un puengar titular que cargue la selección. El mito era de Maíta. De Maíta para acá. De Maíta no damos a Almadur. Yo me acuerdo. Exacto. No lo dábamos. Entonces tú decías, bueno, coronado, que va y viene. Gal Sosa, que no cuajaba en la selección. Vamos a nacionalizar a uno. Hay muchos rumores de que otro. ¿Qué es lo que pasa en la uno? Del dominicano. Lo que pasa es que en la época, la posición de Almadur era como más el que orquestaba el concierto. ¿Tú me entiendes? Era el que más, la inteligencia, ubicar esto aquí, los jugadores. Era más pensante, mano. Ahora el Almadur tiene que ser obligatoriamente ofensivo por las cosas que crea y por el tiempo en el 0 de 24 que tiene la pelota en la mano. Te lo digo porque Puerto Rico tuvo a Ayuso. Ayuso, perdón, no. A Arroyo y a Varela. Brasil tiene a Huertas. Argentina, Prillón. Te lo voy a... Enfrentado a esos equipos y ahí era que perdíamos los juegos. Escuela. Escuela. Eso era en escuela. Tú, por ejemplo, en esa época, daba gusto ver un armador de categoría menor de cualquier equipo puertorico de la selección de puertorico. ¿Por cómo se formaban? Sí, por la formación. ¿Y qué falta aquí para que esas escuelas empiecen a producir jugadores de ese nivel? Bueno, lo primero que tenemos que comenzar por los entrenadores. Capacitarlo. Exacto. Y qué realmente queremos. Qué realmente, qué prototipo tenemos que buscar. Qué debemos proyectar para la selección de mayores. O sea, tenemos que buscar el jugador ideal. Hay parámetros ya para eso. Nosotros lo hemos hecho. Yo voy a poner un caso sencillo. Mi opinión personal. A lo mejor Helvi no es el armador de todos los tiempos porque no tiene la toma de decisiones. Dale para atrás de eso otra vez, Mayita. Ofensiva. A lo mejor Helvi Solano no es... El mejor armador de todos los tiempos. De República Dominicana. Sí, porque él no tiene la toma de decisiones. O sea, el talento que tú ves en Helvi es... Es que él no tiene todo. Sí, porque es explosivo. Es explosivo, velocidad, cambio de juego. Por el momento no toma la mejor decisión. Un jugador defensivo. Pero fíjense que a Helvi se le complica un poquito el juego porque a veces no toma la mejor decisión del juego. Sí, se ve indeciso a veces. Como armador. Y eso les resta mucho en las otras cosas. ¿Eso se trabaja o con eso se nace? No, eso se trabaja. Eso es un ejercicio que hay que hacerlo, se trabaja. Hay quienes tienen otro equipo un poquito más avanzado. Ustedes se imaginan, por ejemplo, háganlo así el cambio. Es difícil, pero háganlo así el cambio. Lo que tenía Víctor Hansen con la habilidad de Helvi. No, ahí estamos hablando porque Víctor le decía en la computadora. Eso es lo que quiero decir. Y lo vas a ir al principio de la diferencia de épocas. Oye, yo no tengo el salto que tiene Helvi. No, poco. Yo no tengo esa explosividad que tiene Helvi. O sea... No, y menos a los 59. Y a menos de esta edad. 58, 58. Como capitán, tú has estado involucrado en el proceso en un grupo como asistente. Estaba ahí cerca. Tú estuviste en el proceso de cambio de la selección. Lo tomas a O'Gate. Lo tomas a Eduardo Nari. Tú estuviste en todo ahí como asistente. ¿Muchas gente que dice...? Con Calipari. ¿Muchas gente que dice que tienes un anillo? Espérate, él le parte el anillo. ¿Muchas gente? Calipari o Antigua y demás. Y entonces ahora vienes ahora. Ahora tú tienes otro nivel. Ya también con este grupo y lo que se ha hecho. Mejor capitán, Jack Michael o Victor Liz? Mira. Son dos tipos de capitanes diferentes. Desarrollan. Por ejemplo, ya era un poquito más autoritario en lo que eran sus acciones. Hay que reconocerlo. Jack Michael. Eso no quiere decir que era un aglutinador. Aglutinaba. Porque realmente él era como un imán con los jugadores. En cuanto a cancha, era un imán. Carismático. Con ángeles. En cuanto a algunas cosas, como la forma de serlo, no. No lo veía bien. Porque realmente el capitán viene siendo como un puente lo que es el entrenador y los jugadores. O sea, tú tienes que facilitar las cosas. No crear crisis. Al revés. Solucionar crisis. Apagar incendios. Apaciguar las cosas. Exactamente. Víctor es de la clase de capitán que realmente yo pienso que puede ser mucho mejor. De lo que él hace puede ser todavía mucho mejor porque tiene que ser, yo pienso que tiene que ser un poquito más comunicativo con los jugadores. Exigirle más a los jugadores. Ok. Tiene que exigirle más a los jugadores. Exacto. Porque tú puedes exigir, pero hay maneras. Jack Maycock es el mejor jugador de la historia del baloncesto dominicano en selección nacional. Sí, sin duda. ¿Y cuál es el 2? Sin duda. El número 2, yo diría que Franklin Huesa. Uy, el mejor favorito. Vamos a ver un poquito para atrás. Aquí se hizo una selección de baloncesto que la gente se enamoró de ella por las figuras que había y porque el torneo se iba a jugar en el país. Me refiero al Centrovaque del 95, en el cual José Mercedes, Mayta, fue una pieza clave. Yo recuerdo que yo, estando en el colegio, escribí en una macota a los 12 jugadores. ¿Y cuál era el quinteto? No se me olvida que yo decía, Mayta, Luis Felipe, Vinicio, El Grillo y Tito. No se me olvida. Yo lo escribía y viniendo de la banca, Orlando Antigua. ¿Qué pasó? Todos sabemos qué pasó. Porque Cuba ganó el torneo. Pero tú tuviste dentro. ¿Qué pasó en esa estructura? ¿Qué a ti te pareció esa selección? Si ha sido la mejor que tú has estado como jugador. Reclama un poquito esa etapa del 95. No, la mejor que yo he estado como jugador fue la de México 89. Cuando le ganamos a Estados Unidos. Leandro La Cruz. Leandro. Esa fue la mejor selección para mí que yo he estado. La del 95, un buen programa porque realmente teníamos un buen entrenador. Era un excelente entrenador. Moncho. ¿Qué pasa? Que es como muchas veces, como que los tiempos no están en un mismo sitio. Moncho tenía un nivel, venía de un baloncesto europeo. No es tan fácil tú, en un momento tan corto, tratar de hacer la transición. Tuvimos problemas. Yo tuve problemas con lesión en principio de los partidos. Venía de una lesión de Santiago. La lesión de Tito no pudo jugar por lesión porque Moncho llegó hasta el final. Yo recuerdo que llamó a Tito. El cuerpo técnico llamó a Tito y le preguntó, mira, tú tienes tu lesión, tú estás listo para jugar. Tito dijo que no. Cuando yo fui, que me dijeron, mira, tú tienes tu lesión, tú estás listo, sí, yo estoy listo para jugar. Bueno, entonces como eran los partidos de menos envergadura, los primeros, de menos importancia, entonces ahí yo pude descansar, pude establecerme un poco y después pude jugar al final. Era tremenda selección, sí. Esa selección es que Vinicio le dice a Moncho. A que le digan a él que el que la mete con el palacio yo no soy yo. El que la mete en este palacio. Bueno, fue al duque que se lo dijo. El que se lo dice al duque. Porque el duque era asistente. Para que el duque se lo diga. Ven acá, dile al español que la mete con el palacio yo no soy yo. Vinicio que ya no estaba en su mejor etapa como jugador, evidentemente, pero que fue una selección donde a Vinicio le va bien. Sí, le va bien. Le va bien. Ahí estaba Jaime Peterson también. Estaba Soterio. Soterio. ¿Quién más estaba ahí? Orlando Antigua. Orlando Antigua. Bueno, esa era la rotación, era esa. Santo Ceballos. Sí. Sí, estaba en ese grupo. O sea, que para ir cerrando, porque el tiempo no nos da. Tenemos 50 minutos. Te han tratado muy suave. Suave, suave. Él hizo una pregunta ahorita que yo se le iba a contestar. Ah, de la mujer de la época. No, porque tú no puedes venir con ese mediante ahora. No, porque toda la época tiene su movimiento. Esa era la época que muchas veces, cuando tú salías del Palacio de los Deportes, tú encontraba siempre fémina que te... Yo tengo 12 años transmitiendo. A mí nunca me ha pasado eso. No me hable de que esa era la parte tuya. Yo tengo una anécdota. No, yo era perfil bajo. Yo siempre fui... Maíta. Yo fui muy tímido. Siempre fui muy tímido. Maíta. Ese perfil bajo. Pusiste un negocio también. Ah, bueno, sí, en esa época. ¿Se te juntaron dos alguna vez fuera? Que tú no la llamaste, sino que se juntaron ellas. No, no, no. Eso nunca ha pasado. Nunca. No. Maíta. Bueno, tú eras soltero, maíta. O cuando tú empezaste a jugar, tú estabas casado. No, no. Tú tienes muchos años casado. Sí. Yo venía con una relación desde que yo era de la selección juvenil, desde 83. ¿Con la que hoy es tu esposa? Sí, así mismo. Ay, no, porque tú nunca ha hecho nada. Ah, porque tú no podías fuñir mucho, era. No, no, no. Pero van acá. O tú eres un hombre de su casa. ¿Sino un bosanjuan? Usted es un amigo. ¿Está retirado ya? No, no, no. Ten cuidado. Un día salimos del Palacio. Sí. Pero él le echó un boche. ¿Y qué le dijo a ustedes dos que vinieran aquí? Mentira. Por mi mamá. Ay, por mi mamá. Pregúntale a Romeo. No, está bien, está bien. ¿Qué decreto? No, por favor. ¿Tu opinión de Alfredo en el Horford? Tremendo jugador. Excelente. Al. Inteligencia. Al, te lo pregunto por lo siguiente. Porque Al, en Dominicana, naturalmente, por no haber jugado más con la selección, y el que voy, el que no voy, el que no digo nada, y llega un evento y no me expreso. Cuando hablo, mando, pongo un mensaje, le ha creado una cierta antipatía con el público dominicano. Es normal, porque la gente quizá leyera un poquito. Pero como jugador, para Majita Mercedes, lo vio jugar, lo viste crecer, lo viste formarse técnicamente, y ser hoy una estrella del baloncesto de la NBA, ¿qué opinión le merece? Bueno, lo que cualquier entrenador del mundo quiere tener, como jugador en tu equipo. Al es una pieza clave, porque muchas de las cosas que no se anotan son las que realmente le dan al juego la grandeza. Lo que Al hace defensivamente, hay mucha gente que no lo nota. Yannis lo ha notado, pero lo que puede hacer, no tanto contra Yannis, sino lo que le puede dar a su compañero, es como decir, mira, déjalo que haga lo que quiera, que yo estoy aquí. Defensivamente, y ofensivamente, ustedes saben, la inteligencia, el Q que tiene para jugar, ahora con ese tiro que se está atreviendo a hacerlo, lo hace un poquito más grande en cancha, yo pienso que todavía él puede jugar dos años más. Tú sabes que yo, hacer una pregunta yo, una mía, la última, ¿qué tipo tú tienes jugando baloncesto? Yo, yo comencé a los nueve años. Nueve años, y tienes 58, pero tienes 49 años ligado al baloncesto. Si tienen que, si tienen que dar más respuesta, ¿Lebron o Jordan? Michael Jordan. ¿Por qué? No tanto por lo de la cancha, sino por lo, por lo que implicaba fuera de la cancha. Este, lo que llevaba, la seguridad, la seguridad en el juego. Tú sabías que el tipo iba a estar ahí en cualquier momento. O sea, ¿que Lebron no? No tan así, no como Jordan. No como Jordan. Y tú colocas a Lebron, tú colocas a Jordan número uno, y a Lebron lo colocarías? Número dos. Ah, ok. Sí. O sea, tú no eres el que dice, no, porque fue la otra primera, aquel el otro. No, no, no. ¿Tú entiendes que están unidos? Es que, wow, es que cuando tú ves, cuando tú ves las cosas que yo las podía hacer. Por ejemplo, yo siempre tengo un ejemplo de eso. ¿Tú ves mucho a Lebron que lo doblan? No, no. ¿Por qué? ¿Que el dirigente prefiere elige su veneno? Él me lo va a meter 30 como quiera. Eso. Y eso me recuerda una pregunta que yo le hice a Tito cuando jugaba en NBA. Venga, Catito, ¿qué ustedes hacen, Milwaukee, cuando se va a enfrentar a Michael Jordan? ¿Qué hace el dirigente? Siempre tenía esa pregunta, esa duda y esa cosa. Me dice, no, los cinco tenemos que defenderlo. Los cinco tenemos que defenderlo. ¿Para qué tú crees que se debe eso con él y con el otro? Bueno, tú sabes que las épocas cambian, los espacios cambian. En aquella época tú, el contacto cambia mucho. Esto es más espectáculo, aquel era más físico, era... Es que cuando tú veías lo que... Es que uno decía con Jordan, es que lo va a hacer, no lo va a hacer. Y lo hacía. Y lo hacía muy grande, y lo hacía. Y lo hacía. Y lo hacía. Antes de Jan Montero, ¿qué opinión te merece en general? Bueno, yo pienso que Jan ha tenido un buen desarrollo, un gran desarrollo. A ver, que tú fuiste parte, esencial. Sí. No, y el programa. El programa nos ayudó mucho porque viene de categoría... Te digo lo de tú, porque yo lo he entrevistado y me ha mencionado a Maíta, 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 en diferentes ocasiones. No es que Maíta se está dando el crédito, que él me lo ha dicho a mí. Ah, ok. Bueno, esperamos que él pueda cumplir el sueño. ¿Es el jugador dominicano hecho en el patio que más talento ha tenido que tú has visto? Sí. Ok. A esa edad, sí. A esa edad, porque recuérdense que Jan tiene 18. Sí, sí, le falta desarrollar su mundo todavía como jugador. Pero es el más talentoso que ha pasado por tu mano, que tú has trabajado, del patio. Sí, sí, sí. No hay duda. ¿Cuál es el jugador más talentoso que tú has visto? Como jugador, como entrenador, talento puro, que obligatoriamente no son los mejores. Y que quizá no haya llegado. Exacto, a otro nivel. Por ejemplo, Horford no es el jugador más talentoso que ha tenido República Dominicana. Talento, no resultado. Talento, talento. Porque yo tengo uno. Por ejemplo. Charlie. Amaury y Filión. Sí. Para mí Filión era otra cosa. Tú vas con Luis Felipe, que era también muy talentoso. Luis, Luis, Luis. Luis, Charlie. Y Amaury. Sobre todo Amaury. Yo recuerdo Amaury. Nosotros jugamos en San Francisco. Fue en San Francisco que él jugó conmigo de refuerzo. No, fue a Mauricio Espinal que yo le di ese consejo. ¿Sabes que Mauricio Espinal tenía problemas con la mano izquierda? Uh-huh. Cuando él tenía como 16, 17 años. Jugábamos juntos en San Francisco. Yo le dije que se compraron una pelota. Y que en la cama hiciera así. Que no soltara esa pelota en el día. Cuando quiera que él pudiera que fuera esa pelota. Si tú aprendes a driblear, tú vas a ser el mejor jugador de este país. Porque tú tienes lo que... Tú tienes el tiro que eso era en ese tiempo. Eso no lo tiene nadie. Y si tú tienes eso y tienes lo otro. Exacto. Ya. ¿Y lo hizo? No, no, no. Mauricio nunca ha ponido a ver a Mauricio Espinal. Yo recuerdo que Mauricio no se llevó al consejo. No, y salí de una pantalla a tirar. Y tirar, exactamente. Y cuando picaba se veía ortodoxo. Exacto. Se veía un jugador. Pero habilidades así. Esos son más o menos a Mauri Filión. Uf. Ya. A Mauri Filión, un zurdo 6-9. La ponía en el piso. Bueno, Luis Felipe. Cuando yo vi también la primera vez a Luis Felipe. Que fue precisamente en ese preolímpico de Jamón, Puerto Rico. Yo lo vi jugando contra Brasil y contra Estados Unidos. Talentosísimo. Con esa edad tan temprano así. Yo dije, no. Luis Flores también va en ese grupo. Luis Flores. ¿Qué tiene que ser el tipo? Lo que pasa es que Luis Flores fue un talento más trabajado. O sea, era más en base a su trabajo que consiguió. Porque era lo que decíamos anteriormente. Cuando tú tienes cosas que no las puedes expresar en el juego. Que todavía tú no las dominas. Tú tienes que trabajarlo. Y eso es el mejor ejemplo. Se llama Luis Flores. Yo sumaré a Charly en el grupo. ¿Talento? Sí, talento. Pero Charly por lo menos bien. ¿Para qué Charly no se hizo aquí? Como tú me dijiste, dominicano. No se hizo aquí. Es dominicano. Yo le quería hacer una última, pero vámonos. Dime cuál. No, no. Lo que pasa es que tú te mantienes siendo activo como dirigente. Pero hay jugadores indisciplinados. Y hay jugadores con mucha disciplina. No, no, mejor vámonos. Te ha tocado, por ejemplo, el jugador más disciplinado que tú has entrenado. Ah, disciplinado. Ahí sí. El más disciplinado. Son muchos. O sea, yo he tenido poco inconveniente. Mencioname tres, entonces son muchos. Disciplinado, Juan Coronado es muy disciplinado. Ajá. Helvis Solano. Ajá. Disciplinado. Andrés Félix. Una dama. Olivae. Olivae, uf, otra dama. Ya, está bien. Eh, indisciplinado. Yo diría indisciplinado. Yo diría que eres un poco tazo. Es un poco tazo. Es un poco tazo. Pero es un díañecha para acá, ven. Sí, no llegue a estar en la práctica, muchachos. Te dije ayer que no llegue a estar en la práctica. Sí, sí, sí. No hable tanto en la práctica. Cállate. Tanto que jode. Así, así, así. Wow. Uno que... Pero... Mañé. Pero no indisciplinado. Ese hijo mío. Ese hijo mío. Ese hijo mío, sí, sí. Pero Mañé, había que estar siempre encima de él, la cosa. ¿Quién más indisciplinado? ¿Y Pancho? No, Pancho es un trabajador. ¿Qué? No, Pancho... ¿Papalo? No, Papalo. Papalo. Yo me recuerdo que Papalo yo tuve que prácticamente robármelo para poderlo meter a jugar. ¿A dónde? En San Carlos. Ah, ¿tú lo dirigiste a San Carlos? Sí, porque no querían. Y yo, oye, me lleve el uniforme. No le digan a nadie que yo te voy a meter en la nómina. Tú vas a jugar hoy. ¿Tú tuviste en algún momento un traque con Kiki, mamá? No. Bueno, mira, lo que he escuchado de Hansen. Y voy a hablar también de otro tema, de otro jugador. Si hay tiempo. Si hay tiempo, ya estamos aquí. Eh, mira, lo que Hansen decía en una ocasión con relación a una selección nacional, el dirigente era Boyón Domínguez, yo era el asistente. Eh, cuando llegó la hora de hacer los cortes, el trabajo más difícil. Es la selección 2009. No, pero esa no fue la de Boyón, ¿no? Porque esa la dirigió Julio Toro, la del 9. ¿Cuándo a...? Bueno, pues era... Es que él siempre lo cortaron. A ver si fue un centrovaque aquí. Él nunca jugó. Fue un centrovaque aquí. Esa fue la del 10. Esa fue la de Charlie, Villanueva, y luego... Exactamente. Lo apuntó en el H. Lo que pasa es que el dirigente de ese equipo es Eric Mosserman, en el 2010. Entonces fue más para atrás. Centrovaque. Era Boyón Domínguez. Eso fue cuando yo creo que ganamos el centrovaque aquí. Eso fue en el 4, entonces. Boyón dirigió... Exacto, Boyón dirigió. O era esa. O era esa. O la de Jamaica. O la de Jamaica. Exactamente. Andy Williams. Filio. Esa sí. Entonces, cuando normalmente se da el corte, siempre está presente el cuerpo técnico completo. ¿Fue de tú que lo cortaste? ¿Eso es lo que dice la gente? Yo no soy un entrenador. Ah, ok. Yo no soy un entrenador. Ok. Ahora, de que yo sí di mi opinión. Sí, claro, yo di mi opinión. Cuando me dicen, ¿cuáles son tus 12? Bueno, ¿por qué tú no tienes nada de esto? Yo digo, bueno... Yo creo que fue Andy Williams que se quedó por él. No creo, creo. A él lo cortaron porque Kikima nunca fue de selección. Y después no estuvo la de Kismar fue que estuvo también. Y en la del 9, yo recuerdo. Que fue la del año 2005. Sí. Exacto. Año siguiente. Sí, cuando Julio Toro dirigió en el 9, lo cortaron también. Porque Julio Toro nos dio la práctica. ¿Tú no te acuerdas de eso? Era por video. Julio Toro era dirigente en Puerto Rico y mandó un hijo de él aquí a dar la práctica. Y la práctica le daba un hijo y le mandaba unos videos allá. Allá. Una charla de tandería. Cierto. Del país de la federación en el momento. Cierto. Una charla de tandería. Bueno... Y a Kikima lo cortaron en esa selección. 2009 luego daron una final tremenda contra el Varias. Lo que pasa es que ya él había tenido la situación personal. Sin duda alguna. Ya la había tenido. ¿Y la del otro jugador que tú quieres mencionar? Bueno, es la primera vez que voy a tocar ese tema así. Fue con Joel Ramírez. ¿Qué pasó con Kakuchi? No, porque Joel Ramírez entendió que... Kakuchi Payton. Que en unas declaraciones que dijo ahí sobre... De que yo había sido como un obstáculo en su carrera. ¿Cómo va a ser? Sí, sí. Pero yo sé que Joel a lo mejor no estaba... No estaba bien contento. ¿Pero por qué él lo dijo? ¿Qué él dijo? Bueno. Tú no tienes guardado eso. Mira cómo lo trajiste tú mismo. No, no, no. O sea... ¿Le quiere mandar un mensaje a Joel? Es un mensaje porque realmente si hay una persona que realmente confió en Joel y trabajó para que Joel hiciera cosas, soy yo. O sea, yo vengo con Joel desde el equipo de los Minas. Cuando fuimos campeones y esas cosas. Trabajamos en la selección nacional. Yo nunca dirigía a... Como entrenador principal, yo nunca dirigía a Joel. Nunca lo dirigí como... Yo siempre fui asistente y él estaba en el grupo. Yo recuerdo que en el torneo en Centrovaque, Erick Mucema lo iba a cortar. Lo quería cortar. Eso fue en el 10. Y a Joel volvió a la selección. A Joel acordó. Oye, y Melvin López, que debo decirlo Melvin López, luego nos paramos como dos guerreros. Que no, que no, que no, que no. ¿Qué se iba a hacer seguro de nosotros en ese torneo? Y efectivamente lo fue y jugó muy bien. A eso mismo fue. Y jugó muy bien. Pero yo entiendo que era que Joel parece que... Yo me quiero ir porque yo tengo otra pregunta. No, espérate. La voy a morir si no la hago. ¿Y cuál es? No, si te vas a morir. ¿La tiro? Si te va mejor. Pero quiero aprovechar eso para decirle a Joel que no. Que yo nunca trabajé. ¿Quién es para acá, Joel? Nunca trabajé para eso. Salud para Joel. Me dicen varios jugadores, no lo digo yo, que los entrenadores como Maíta, tipos que llegaron a cierto nivel en el baloncesto, por momentos les molesta tener un jugador talentoso al lado. No sé si formule bien la pregunta. La voy a hacer otra vez. Que fue baloncetista a un nivel como el tuyo, como otros entrenadores, siempre están pensando en la mente, sí, pero yo fui mejor que ese. Cuando tienen jugadores. Como que viven de ese pasado y de ese recuerdo. Y algunos no hacen la transición y les molesta. Sí, pero yo fui mejor que este, yo fui mejor que aquel. Estos tipos no saben. Por ahí hay que ver asunto. No, no. Eso es pecado. Yo quiero tener el mejor talento en mi mano siempre. Para burlarte. Pero claro. Y tratar de enseñar lo que pueda enseñar ese mejor talento, dárselo. Pero pasa eso. Pasa eso en otro deporte, ¿eh? No, yo creo que yo, yo, yo no. Bueno, si él tiene, si el jugador tiene esa percepción, la tiene él. Pero yo no. Yo no pienso así. Yo no pienso de que yo fui mejor que ese. No, no. Yo quiero que ese sea mejor que yo. Lo que sí yo conozco es exjugadores que no entrenan por eso. A que no entrenan por eso. Otro caso. Hay exjugadores de baloncesto, inmortales del deporte, que no son dirigentes, coach, porque no aceptan, porque dicen, no, esta generación no sirve y yo no voy a entrenar muerto. O no tan a mi nivel. O tipos que tienen el ego. Muy alto. Y no aceptan ese tipo de cosas. Él lo conoce. Pero quién es, dime quién. No, yo no voy a. No, no, lo mejor lo amo. ¿Cómo lo va a decir yo? No, 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 no. Tú quieres hablar mucho. Este fue todo el segundo episodio de la segunda temporada. Bye, 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 bye. ¡Gracias! ¡Gracias!